Luego de la renuncia de Alfredo Vallejos para asumir como ministro de Seguridad de Corrientes, la eterna Ingrid Shetter aspira a ocupar su banca en la Cámara de Diputados de la Nación. La ex intendente de Riachuelo es la segunda en la lista electa en 2023. Actualmente es delegada en la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU. Por ahora Federico Tournier, de Eli, fue designado para asumir en lugar de Vallejos. Shetter presentó un recurso solicitando que se respete la paridad de género y que una mujer asuma la banca, pero sufrió el revés de la justicia federal en primera instancia. Ahora apeló al Tribunal de Alzada. Sostiene que la interpretación correcta de la ley debería permitirle ocupar el escaño de Vallejos, ya que su espíritu es igualar oportunidades y no seguir perpetuando la discriminación política. Paradójicamente, Shetter junto a su hermano están perpetuados en el poder en el municipio de Riachuelo hace más de dos décadas, alternándose la comandancia del pueblo como patrones de estancia. La comuna no tiene más de 4.000 habitantes, pero concentra en su padrón electoral más de 14.000 votantes con domicilios en calles sin número y sin nombres. Sus principales negocios, la apropiación ilegal de terrenos fiscales y su reventa a privados para, en algunos casos, la construcción de barrios privados. El otro, el patentamiento de vehículos irregulares de alta gama. Ingrid Shetter perteneció al Partido Nuevo. Llegó a la Intendencia de Riachuelo muy jovencita de la mano de Tato Romero Feris en los años 90. Recicló en acción por la República de Domingo Cavallo, hasta que encontró la veta con el poro de Mauricio Macri. Se la recuerda por quedarse con la mitad del sueldo de sus empleados legislativos. Ayer lunes, cuatro de los cinco niños que estuvieron con Loan Danilo Peña en su último almuerzo y paseo antes de su desaparición declararon durante más de 10 horas en el juzgado federal de Goya, bajo la supervisión de la jueza Cristina Potzer Penso y el dispositivo de cámara GESEL. Los abogados, querellantes y defensores de los siete detenidos estuvieron presentes. Una niña indicó que un hombre con capucha y un tatuaje se llevó al pequeño de cinco años, pero su testimonio fue cuestionado ya que la menor no estaba presente en el momento del posible rapto y parecía influenciada por los medios de prensa. Otro chico testificó que Daniel, Fierrito, Ramírez y Antonio Benítez, dos de los principales acusados, dijeron que iban a cazar carpinchos y que el primero de ellos portaba una escopeta. Aunque Ramírez es conocido por cazar, no se encontraron armas en su domicilio cuando lo allanaron. Este dato sobre la actividad de Fierrito fue nuevo para los fiscales. El caso, sin pistas firmes desde la desaparición ocurrida el 13 de junio, demora en resolverse. No para pocos, el inicio de la investigación debería haber comenzado con quien tuvo la idea de ir a buscar las naranjas y quien también le sugirió a los niños hacer carreras, sabiendo que el más chiquito iba a quedarse retrasado. Noticias Taraguilla lanzó en su momento la hipótesis de que Loan fue sacado hacia el monte a caballo por uno de los seis atajos y posteriormente subido a un vehículo que utilizó una de las rutas de tierra de la zona para escapar. La jueza Potser Penso debe decidir pronto si procesa a los acusados con prisión preventiva, lo sobresee o dicta la falta de mérito. ¿Hay dudas sobre si la orden del gobernador Gustavo Valdés de purgar la policía de uniformados abusadores sexuales que ejercen violencia de género y sospechados de corrupción deben ser separados de la fuerza? ¿Realmente se cumple a rajatablas? Al parecer no. Las protecciones continuarían. En Santo Tomé, meses atrás, hubo un grave incidente que involucra a un comisario, ahora llamado de la patada voladora. Aseguran que le pegó a una sargento, que casualmente era la esposa del por entonces director de la unidad regional Quinta, Juan Manuel Fernández, y le hizo orinar sangre. La víctima fue trasladada a una clínica privada y no al hospital público, para evitar que se ventile el repudiable incidente. Las altas cumbres del poder policial presionaron para que la suboficial y Fernández no realicen la denuncia. El apuntado sería el comisario mayor Salvador Farías, quien se desempeña en seguridad vial en la zona de Garruchos. Además, existirían dos casos de acoso sexual a aspirantes mujeres, las que en la actualidad llegaron al rango de Cabo. Una de ellas realizó la acusación, pero todo habría quedado en la nada. El principal objetivo era tapar el escándalo. Este miércoles habrá una mínima de 10 grados y una máxima de 18. El cielo estará cubierto de nubes y pueden seguir las lluvias. Clima inestable y descenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Muy pronto, nuevos audiovisuales en Canal Tarahui. Y además, regresa a Destino Corrientes. También no dejes de escuchar Radio Vez 100.7, radio en estado puro.